Son muchos los retos que están enfrentando los puertorriqueños en los últimos años y por suerte hay ayudas e instrumentos para poder seguir adelante más allá de los retos que tienen sobre todo los emprendedores y personas que tienen negocios hoy ni pensar en el tema de energía eléctrica que será otro asunto pero vamos a conversar con Tamara Matos, ella es la CEO de Business Atelier y ellos están desarrollando una serie de cursos con fondos federales gracias a los fondos CDBG-DR y vamos a explicar un tanto de qué tratan estos talleres y qué sale de aquí con relación a lo que puede ser el futuro de Puerto Rico en el área de emprendimiento y también futuros empresarios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenernos. Y bueno, son unos talleres, es el segundo grupo, ¿cómo se desarrolla lo que es Incubadora 360? Pues mira, Business Atelier Groundwork que es parte de la incubadora está en el curso de Incubación 360 se desarrolla con unos profesionales, tanto en teoría como también con experiencia nosotros somos un grupo que también somos empresarios, así que trabajamos esto en la práctica privada y realmente se hizo una mezcla entre teoría y utilización para que las personas que participen puedan tener algo práctico, pero también entender qué están haciendo detrás de la metodología y de ahí es que surge entonces Incubación 360. Las personas que están aquí participando son personas que comienzan un negocio, ya tienen el negocio tienen que presentar un plan de trabajo, ¿verdad? Porque sabemos que trata de fondos federales. Correcto, tenemos dos grupos, tenemos un grupo que está empezando de cero su negocio y tenemos grupos que tienen sus empresas con cuatro años o menos de operación porque identificamos que todavía durante ese tiempo hay un área de aprendizaje así que tenemos esos dos áreas de grupo. Me dicen que sobre 30 personas estuvieron aquí en el primer grupo y ahora igual va a ser en el segundo. Correcto, tenemos 55 que enviaron toda la información, ¿verdad? y que fueron aceptados en el programa. Qué bueno porque podemos observar que hay personas jóvenes, eso significa que hay talento que quiere invertir en el país, que posiblemente se queda en el país y eso es bueno para Puerto Rico. Correcto, además de que hay muchas ayudas e incentivos también para los jóvenes del país igual que nosotros, ¿verdad? que como empresa somos jóvenes empresarios y fuimos jóvenes empresarios que comenzamos también. ¿Y qué hace Business Atelier? Business Atelier es una compañía de consultoría de negocios, básicamente nosotros lo que hacemos es una estrategia y de ahí vamos ayudando a nuestros clientes en distintas áreas, especialmente fortaleciendo la parte de finanzas que es el área donde más ayudas y donde más espacio hemos visto para apoyar. Muchas gracias a Tamara Amatos por esta información, así que siguen subiendo grupos de apoyo tanto con ayuda estatal como federal para poder promover lo que es el desarrollo económico del país. Axel Peña y Félix Alemán, ProNotic 6360.